Uy, mirá como me reflejan los anteojos y largo. Tengo los ojos verdes, pero verde es flúor. ¿Cómo andan? Hace mucho que no me conecto. Estoy desde el nuevo estudio. Faltan detalles, faltan cositas por hacer. Ya les voy a hacer un video mostrándoles todo, mostrándoles cómo queda finalmente todo. Decorado. Ay, me molesta lo de los anteojos. Me lo voy a poner así. Creo que no molesta, ¿no? Esa música de fondo. Sí, y lo que veo es que me veo re blanca con esto. A ver, vamos a cambiarle al mixto. No, ahí estoy como amarilla. Ahí está, el intermedio. Después me tengo que acordar, después me estoy grabando videos de uniria, de cambiarlo al blanco otra vez, porque si no, van a ver cualquier color. Hola, hola, hola. Oye, acá se me van los comentarios, voy a tener que abrirlo en otra cosa. ¿No molesta la música o me escuchan bien o qué onda? Díganme eso. ¿Esto no tiene batería? Dámelo. ¿Cómo andan? Ahí se ve más lindo. ¿Esto tiene YouTube? Sí. ¿Está muy fuerte la música? Hola, diosa de las Zúrias, besoero. Diosa de las Zúrias, tengo una sola que acabamos de hacer en Twitch. Acabo de probar transmitir en vivo en Twitch. Éramos cinco datos locos, pero no importa. Quería probar qué onda. No entendí nada, todavía no entendí nada. Pero bueno, está bueno también tener otro lugar para transmitir. Ahora las saludo a todas bien, bien. Estoy tratando de abrir en vivo en otro dispositivo. Solamente confirmenme si me escuchan bien, todo bien. Si le bajo a la música o qué onda. Bueno, me parece... Yo la escucho muy fuerte, pero por ahí es porque la tengo de lado. ¿No se escucha? Bueno, entonces acá se no se escucha. ¿Probar YouTube Premium? No, señor. Ahí está, ahí tengo los comentarios. Entonces, hola Paola, hola Verónica, hola Fantasy Joe. Primera vez que te miro en vivo. Bueno, bienvenida. Hola Brisa. Hola Viviana, el escano. María Fernanda dice, hola Dani, justo me estoy haciendo las uñas. Uy, qué... Bueno, mejor, mejor así tenés con María. Verónica dice, hola mejor. Hace mucho te sirve, me encanta, gracias. Hola Rosa. Paola dice, primera vez que puedo conectarme en un vivo. Y es la primera vez que creo que lo hago tan temprano también. Lo que pasa es que dije, bueno, es sábado a la tarde, vamos a aprovechar. Bueno, nadie me dijo sobre la música. ¿Te escuchas o algo? ¿No? Entonces sacala, porque me re molesta. ¿No? Sacala, ya está. Ya fue. Miré casi todos tus videos. Gracias, Pau. Bueno, se viene una etapa importante de muchos videos con contenido importante. Más allá de lo práctico, que hay muchos videos de esos míos y de mucha gente en YouTube, por supuesto. Se viene mucho contenido teórico, que espero que lo reciban bien, porque sé que a ustedes obviamente les gusta más ver, hacer uñas. Pero es importante aprender ciertas cosas teóricas también. Y bueno, de eso va un poco este vivo también, porque un montón de veces, un montón de veces literal, de hecho hace nada, hace unos minutos, leí un mensaje por Instagram. Porque cada vez que puedo les respondo por Instagram. No siempre puedo, por supuesto. Pero cada vez que puedo les respondo. Y justamente se repetía esa pregunta. O sea, tenía varios mensajes y tres hablaban sobre la capa de inhibición. Y dije, bueno, para. Para, 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 paremos todo. Porque todos los días me llegan por los comentarios de YouTube, por mensajes de Instagram, preguntando sobre la capa de inhibición. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un video explicativo, vamos a hablar del tema. No solo en la base de... Ay, es re cómodo esto. No solo la base que deja, perdón, no solo la capa que deja la base, sino todas las capas de inhibiciones a rep. Bueno, qué es, por qué sucede, etcétera, etcétera. Y cuándo hay que sacarla, cuándo no, cuándo la tenemos que dejar, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a esperar un cachito, que se conecten un par más. Compartan el video, ayúdenme, por favor, a que tener más alcance. Entonces denle like, compartanlo. Si ustedes no pueden dar un like gratuito, es porque no les gustó el video. Me enojé. Así que, si me quieren apoyar, ya saben, tienen que darle like, tienen que compartirlo, y así me ayudan un montón. A mí y a todas las... Ay, no puedo, me veo verde. A todas las personas que creamos contenido. Bueno, a ver, ¿qué están poniendo? Ah, sí, María Fernanda puso, está un poquito alta de la música, ¿viste? Igual ya la saqué. Verónica nunca me anima a participar del chat, ¿no? ¿Por qué? Esas cosas, a nosotros como creadores, nos ayudan. Porque YouTube entiende que el video está gustando y lo recomienda a más personas. O sea, le aparece como sugerido a más personas. Entonces, siempre que puedan, aunque sea pongan hola, pero comenten. Hola, Marianita Jerez, bienvenida. Sabrina dice, buenas, Dani, gracias por tus videos. Fíjense a comprar con tus recomendaciones. Muchas gracias. Bueno, me alegro un montón. Ah, vieron el video de 11 que muestro el local de La Manola. Vamos a tener cupón de descuento con La Manola para las compras online, que puede llegar a todo el país, claramente, porque hacen envíos. Así que va a ser, La Manola va a ser, no, es ya oficial, uno de los patrocinadores del curso. Así que vamos a tener cupón de descuento para las que se sumen al curso. Así que, está muy bueno. Ah, y encima les quería contar, bueno, se los iba a contar después, porque no me importa. Se los cuento ahora, se los adelanto. La Manola sacó su propia línea de productos. Por ahora tienen esmaltes regulares. Y ya los vamos a estar probando en el canal, y vamos a estar viendo qué onda la calidad, la pigmentación, etc. Bueno, eso es todo lo que les voy a adelantar. Adiós. Paola dice, Dani, yo tengo una consulta. ¿Puedes darme alergia al gel del capping? Sí, todos los productos para uñas pueden darte alergia cuando están mal aplicados, cuando te tocan la piel. Porque justamente las alergias no son en la uña, son en el alrededor, en la piel. Es una dermatitis. Derma viene de piel. Entonces, cualquier producto para uñas, el monómero, el acrílico, el gel de construcción, el acrigel, las bases, todo. Todo, 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 todo mal aplicado puede generarte una dermatitis. Lo que pasa es que muchos productos no tienen componentes alérgenos, o no todas las personas, recibimos en nuestra piel de la misma forma. O sea, nuestra piel no reacciona de la misma forma ante ciertos químicos. Todos los productos para uñas están hechos de productos químicos, son mezclas químicas, que dan como resultado un producto final que es el que usamos para las uñas. Bueno, cualquiera de estos componentes químicos que tienen los productos para uñas pueden generarte una reacción alérgica, como no. Pero, eso puede pasar si te toca la piel. Si el producto no te toca la piel, no hay probabilidad de dermatitis. Bueno. Verónica, si es lo teórico que propones, es genial. Bueno, me alegro, me alegro que les interese, porque le va a dar una vuelta de tuerca a todas esas dudas que ustedes tienen, que incluso yo tenía, y me puse a investigar, y me puse a hacer dos millones de cursos, y a encontrar algo muy importante, que ya no es una cuestión de, porque tal profesor o educador me dijo que esto era de tal forma, y todos repetimos como loros, que tal cosa es así. Como por ejemplo, el gran mito de el primer con ácido. ¡Buen! Ya se los voy a explicar. Todo marketing, todo berreta, todas esas cosas, es todo mentira. ¿Qué pasa? Hay gente que se dedica a realizar investigación científica, de verdad, posta a posta, en laboratorios, con los productos de uñas. Y entonces así, uno obtiene respuestas con evidencia científica. Y básicamente, me voy a basar en todas esas cosas, pero con criterio. Es decir, van a ver que hay ciertas cositas que les voy a explicar, que es como que nos vamos a quedar tipo, y entonces, ¿cómo hacemos con esta situación? Bueno, de determinada manera se podría llegar a utilizar, logrando un equilibrio para no perjudicarnos, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver todo eso. Hoy nos vamos a centrar en las capas de inhibición, y en las bases, y esas cosas. A ver, paren que ahí veo los comentarios. Hola, Aldi. Hola, Sonia. Saludos a Neuquén Capital. Sos una grasa, te refelicito a muchos días. Hola, Pau, hola. Ah, ya te saludé, Pau. Ana Malena, hola. Sonia, hice que copado, justo ayer hice un pedido ahí, en la mano, hola. Buenísimo. Hola, Daniela Quinteros. Hola, Fedra. Hola, August. Ibar, Ibarrola. Buenas tardes. Gracias, Dani. Estaba preocupada por la dermatitis y no sabía qué ponerme. Bueno, eso te lo tiene que decir un médico, porque las manicuras no son únicas. Cada vez que tengas una situación en la que vos o una clienta tuya tenga una dermatitis, tenés que derivarlo al médico, porque nosotras podemos saber qué es lo que nos funciona a nosotras. Pero, así como todas las uñas son distintas, las personas también son muy distintas, nuestras pieles son distintas, y un médico es el que va a saber decirte, tal producto es para vos. No podemos nosotras recomendar ese tipo de cosas. Hola, Silvana. Ferra dice, ¿cuáles son las mejores marcas de acetona pura o líquidos para sacar uñas acrílicas? Por favor. Bueno, en realidad, también es muy relativo. Porque todos los días hay productos nuevos, todos los días hay fórmulas nuevas. Todos los días las marcas dicen, fórmula nueva de tal producto. Y bueno, hay que probarla y hay que evaluar cuál es la situación. El tema del retirado de las uñas acrílicas es que no depende a veces del removedor. Depende del componente del polímero y del monómero que usaste. Por eso a veces con el mismo removedor, un set de uñas acrílicas cuesta mucho más sacarlo que otro. Porque depende, como te digo, de los componentes que tenga el acrílico que formaste. Entonces, cuando los productos son de baja calidad, tienen más de un componente. Que este componente es berreta, básicamente, entonces se endurece muchísimo más. El acrílico es súper duro y ni siquiera la acetona pura puede removerlo rápidamente. En cambio, cuando vos usás productos de buena calidad, o sea, por eso también hay tanta diferencia de precio entre las marcas. Tenemos polímeros que valen 200 pesos, marca Pirulo, como muchos de los que yo tengo acá, no lo voy a negar, se los he dicho un montón de veces. Y tenemos polímeros que valen 4.000 pesos, como los de Tons. Y bueno, obviamente, hay una diferencia. La diferencia está en la composición Kini. Sí, entonces, un polímero de Tons, probablemente, con cualquier removedor, se salga, se haga chisloso para poder retirarlo, mucho más rápido y mucho más efectiva va a ser la remoción que con uno de estos de retos. Sí, pero bueno, también lo vamos a ver a profundidad. Ay, casi denuncio a alguien para cómo se hace. Ahí está. Perdón, no denuncian a alguien. Marijo dice, hola Dani, por fin pude ver un vivo después de tanto, pero igual los tengo vistos a todos y me leí el blog, está buenísimo. Bueno, me alegro que les guste. El blog lo tengo un poco desactualizado también, pero bueno, ya me voy a poner con las dos cosas, con los videos y con el blog, porque tengo demasiada información acá que tengo que compartirla. Hermosa, gracias. Sonia dice, sí, ahí en la manola, después de ver tu video, intenté agregarme al grupo de Facebook, sí, hay gente del grupo. ¿Qué grupo? Ah, no, ese grupo es de nada. Tiene videos ahí, que se yo, me alegro. Ya cuando esté el nuevo, yo les voy a mandar, o sea, les voy a publicar el enlace o el nombre del grupo o algo. Igualmente, tenemos un grupo de la comunidad donde ustedes pueden compartir sus cosas y qué sé yo, sus preguntas y flora, o compartir trabajos, que ese grupo es público, o sea, sí, tengo que aceptar yo la solicitud, pero es público el grupo. VNails, hola Andy, ¿cómo estás? Sí, depende mucho del producto que estés utilizando para dejar o no la capa de división. Claro, y depende también la acción que vayas a realizar. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que sería el tema de la capa de inhibición. Bueno, el nombre choclo correcto es capa de inhibición de oxígeno, es decir, que inhibe, que impide el paso del oxígeno, cuando ponemos un producto fresco sobre la uña y lo ponemos a curar en la lámpara, empieza la reacción química que desencadena en el producto sólido, o semisólido, depende, algunos son más flexibles que otros, por ejemplo, los geles son más flexibles, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Cuando se produce la curación, por así decirlo, en modo entrecasa, la cantidad de producto que pusimos se empieza a polimerizar, se empiezan a juntar los fotoiniciadores y se polimeriza, se endurece formando el producto fíjate. Cuando esto pasa, pasa como de abajo hacia arriba y la última capa, la más superficial, no llega a curarse por completo, pero paren, porque hay una diferencia entre que tu lámpara no esté curando y entre la capa de inhibición. La parte final nunca llega a polimerizarse, en los geles, en las bases, en los productos geles. Las bases y los esmaltes y los top coat también son geles, y tenemos el gel de construcción, o sea, el builder gel y el acrílico, o sea, el poligel, más conocido como poligel. Entonces, esa capa final nunca llega a polimerizarse, porque la reacción es que el oxígeno que está en el aire impide que eso se polimerice, o sea, que se seque. Polimerizar es secarse, lo que llamamos curar. Bueno, entonces siempre queda una capa de inhibición. ¿Qué pasa? Existen algunos top coats, o sea, los brillos finales, que aparentemente no tienen capa de inhibición, pero eso es una mentira, una paracia, un error de interpretación o de percepción. ¿Por qué? Porque en realidad, todos los gels, dejan capa, todos los tops, dejan capa de inhibición. Lo que pasa es que algunos dejan más cantidad que otros. ¿Sí? Podemos hablar de porcentajes, de qué porcentaje de la capa de producto que pusiste, es la que deja la capa de inhibición, pero eso varía de acuerdo a el producto que estés usando, la cabina con la que lo estés curando, las variantes son muchas. Entonces, lo que hay que entender es cómo funciona, cuál es la reacción y cuál es el resultado. Entonces, en base a eso podemos ver, después, si compramos un producto nuevo, podemos evaluar y tener criterio para poder decir, este producto no me está curando. Puede ser por esto, esto o esto. En cambio, cuando no entendemos qué pasa, simplemente como deja pegajoso, interpretamos que no está curando. Ahora, en un cachito, yo les voy a traer varias bases, varios gels, etc. Y vamos a hacer las pruebas para que ustedes vean, dentro de lo que puedo mostrarles por la cámara, cómo funciona todo esto. Ahí veo un comentario, a ver. Muchos le dicen capa de sudor, eso no lo había escuchado nunca. si escuché capa pegajosa, capa de inhibición, pero bueno, es de inhibición, porque lo que hace es inhibir el oxígeno, y escuché un par más, pero así de sudor, no. a algunos le dicen capa de dispersión, pero también está mal, porque no tiene nada que ver. yo uso sin capa de inhibición, yo uso sin capa de inhibición, te aseguro que no, Andy, ese top que vos decís que no tiene capa de inhibición, vos podés aplicarle encima un efecto holográfico, con el aplicador y el polvito. Decime eso. espero tu respuesta. Y ahí está la respuesta para todos. Seguís ahí, Andy, decime que seguís ahí, porque si no, nos quedamos esperando. A ver. a mí. Bueno, capaz que Andy se fue. Bueno, me respondo yo entonces. ¿Por qué? Cuando ponemos top coat, que no deja capa de inhibición, lo curamos, y después podés aplicarle el efecto, bueno, porque se queda pegado, el efecto, un pigmento, etcétera. Porque tiene capa de inhibición. Lo que pasa es que no es una cantidad perceptible, 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 percibible, percibible, al tacto. Pero, si deja capa de inhibición. Entonces, el consejo es que acostúmbrense, deje o no deje capa de inhibición, a pasar una wipe, con clarificador, alcohol, lo que sea que ustedes usen, cleanser, o lo que sea, siempre al top coat, cuando finalicen, cualquier aplicación. ¿Sí? A ver, ahí contestando. Dependiendo de los efectos, algunos se pegan con top, de capa de inhibición, y otros que no tienen capa. Y el acabado me da muy diferente. Tal cual, ahí tiene la respuesta, si no tuviera capa de inhibición, no se pegaría nada, pero ni un cachiquito. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Al tenerla, muy chiquitita, muy poquitito, pasa eso. No se, se pegan, los, papel de oro, los pigmentos, etc. Hagan la prueba, o bueno, podemos hacerla acá, si quieren. Me ha dejado pensando, porque yo nunca limpio al final, y no pierden su brillo. No, 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 no. Pero, no significa que vaya a perder el brillo. Lo que pasa es que, no sabemos, qué cantidad es esa. Y quizás, mañana, uno compra un top coat de una marca nueva, o de la marca que usa siempre, pero tiene una nueva fórmula, y ponele que esa deja un poquito más de la capa de inhibición. Y capaz que la clienta se va, o se toca, se mete la mano en el bolsillo, para sacar el dinero, para pagarte las uñas, y se le empiezan a pegar, pelusitas y cositas. Algo muy sutil, muy poquitito. ¿Sí? Entonces, por las dudas, consejo, desde que yo descubrí esto, eh, digamos que lo aplico siempre. Como les decía, hay marcas que dejan una capa, súper, súper visible, como por ejemplo, Madame Grand. Madame Grand, el top de, no está, de Madame Grand, que es este, bueno, no se ve muy bien, deja una capa pegajosa enorme. Entonces, en este, obviamente hay que sacar una, pero después tenemos top, que se yo, no, estos bases, esto es top, el de tejar, que, la capa es, casi imperceptible, entonces, por ahí la dejamos así, y bueno, al finalizar la aplicación, debemos limpiar, correcto, verdad? Bueno, eso es lo que yo les recomiendo, que se tomen el tiempo de limpiar, cuando terminan, les van a quedar más seguras las aplicaciones, ese es el punto. Bueno, ahora con respecto a, las capas de inhibición, de, los demás productos. Como les explicaba antes, la capa de inhibición, se produce por el contacto del producto, intentando polimerizarse, con, el, eh, coso, como se llama? Con, eh, ay no me salí, con el oxígeno, porque me están llegando notificaciones, de mi mamá, que encima está viendo en vivo, y no sé que me está diciendo, pero el trato de leerlo, así que mamá, deja de escribirme, o si no escribí por el chat, porque si no, así no puedo, no puedo hablar, de la capa de inhibición, y las dispersiones, y las foto iniciadores, y entender, los whatsapp, así que bueno, un besito mami, cuestión, ¿qué estaba diciendo? ah, que entonces, por eso se produce la capa de inhibición, ahora, cuando ponemos un bonder, por ejemplo, o un ultra bond, de la marca que ustedes quieran, deja una capa pegajosa, ¿sí? deja una capa de inhibición, esa capa pegajosa, actúa, como, si fuera una cinta doble cara, doble faz, no sé cómo la conozcan en su país, que lo que hace, es, bueno, justamente, si yo me pongo, un pedazo de cinta doble faz, sobre la uña, como las pegatinas, de la expresión de él, ¿sí? y por encima, pero la presión, me queda agarrada, la idea es un poco eso, ¿sí? de los bondes, bueno, deja capa de inhibición, si yo le saco esa capa de inhibición, me quedaría como una cinta simple faz, es decir, qué sé yo, agarras cualquier cinta, que tenga pegamento de un solo lado, y va a quedar, adherido a mi uña, ¿sí? pero, todo lo que yo le ponga arriba, no va a quedar adherido, entonces, capa de inhibición del bonder, hay que sacarla, no, no se la saque, después, arriba de eso, sea que usen primer, o bonder, no importa, si es indiferente, vamos a colocar, base code, ¿sí? la función de la base, además de anclar los productos, que pongamos arriba, depende de qué base, también tiene como función, sellar, las microporosidades, que abrimos en el limado, ¿sí? anclar los productos, que vienen arriba, y además, proteger a la uña natural, de la posible pigmentación, que puede provocar, por ejemplo, un acrigel, muy pigmentado, de un color muy fuerte, no sé, verde, rojo, morado, o incluso, de los esmaltes, estos colores, si yo me aplico, estos colores, sin aplicar base, lo más probable, les ha pasado, con los esmaltes tradicionales, los que secan al aire, los que nos pintamos las uñas en casa, todas, antes de ser manipulados, con el esmalte común, amarillo, perdón, rojo, o, con el azul, el negro, que pasaron unos días, nos retiramos el esmalte, y nos quedaron amarillentas las uñas, eso pasa, justamente, porque, la pigmentación, que tiene, el esmalte, si, o sea, el esmalte, como producto químico, es una base, o sea, una base, a ver, sin decir base, no base coat, sino, el producto, de base, es transparente, lo que hacen los fabricantes, es agregar de pigmentos, de distintos colores, agregar de los glitters, y demás, mezclan, te lo envasan en el frasquito, y te lo venden, entonces, así forman, todas las tonalidades, de colores, que nosotras tenemos acá, esos pigmentos, pueden manchar la uña natural, entonces, la base coat, o sea, esto, o sea, esto, funciona, como protección, para la placa ungueal, o sea, la cama de la uña, para que no se nos pigmenten, lo mismo pasa, cuando, hacemos uñas acrílicas, con, colores muy pigmentados, lo que sucede, es que, para evitar, también, la pigmentación, como no usamos, base en gel, lo que hacemos, es ponerle una fina cápita, de, polimero clear, o sea, el transparente, o cristal, depende de la marca, le llaman distinto, entonces, esa es la función de la base, como les decía, una de las funciones de la base, es, anclar los productos, entonces, si yo les saco, la capa de inhibición, estoy como jugándole en contra, esto no quiere decir, que, siempre, se va a despegar, sí o sí, pero, que es un factor de desprendimiento, sí lo es, ¿sí? muchas veces, algunas barcas de esmaltes, se saltan, entonces, ¿por qué sacarla? Déjenla ahí, esmalte en arriba, ¿sí? porque no afecta al esmaltado, no afecta, al producto final, entonces, nunca saquen la capa de inhibición, de la base coat, bueno, en capas de producto, ahora vienen los colores, los esmaltes, bien, y, lo que tenemos que tener en cuenta, es que, algunos esmaltes, dejan capa de inhibición, y otros no, que, como ya les vengo diciendo, no quiere decir, que no esté curado, quiere decir, que, dejan capa de inhibición, porque la última, la más superficial, es, eh, al entrar en contacto con el oxígeno, bueno, cuestión, yo pongo, mi capa de esmalte, sobre la base coat, con capa de inhibición, por más que me quede pegajosito, el esmalte, no, chicle, no chorreado, no fresco, sino, ay, yo quiero, necesito coca, bueno, por más que me quede, el esmalte, eh, pegote, no tengo que sacarle la capa de inhibición, ok, se la dejo, después de las capas de esmalte, que tienen que ser capas finas, que tienen que estar bien curadas, capas uniformes, y todo el pili pili, de, el, el, el curso de semi permanente, aplico el top coat, ahora sí, entonces, con lo que les dije anteriormente, ya sabe la respuesta, al top coat, sea cual sea, de la marca que sea, le vamos a sacar la capa de inhibición, la percibamos o no, a eso sí le vamos a sacar, eso con respecto al semi permanente, si, a ver, díganme si les quedó alguna duda, de los pasos, de, o sea, de la capa de inhibición, del semi permanente, Camila, y se vi un video, que el primer de Melina, también deja capa, ay, no te vi, ahí está, uy, ay, enchufe, porque se está quedando sin batería, esperen, 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 aquí está, chan, 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 porque antes transmití una hora por Twitch, éramos cinco datos locos, me hice esta uña, pero quería probar Twitch, ahí está, así que si usan Twitch, síganme en Twitch, porque no hay por qué, bueno, a ver, ¿se escucha el maullido de la gata? ah, no tienen comida, no olvidé, ponele, 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 bueno, a ver, eh, ¿para dónde me quedé? vi un video que el primer de Meliné también deja capa, no sabría decirte con exactitud, porque Meliné es una marca que yo no uso ni recomiendo, entonces, no sé, pero si deja capa, no hay que sacar agua, ese es el punto, eso es lo importante, me dejó pensando, porque yo nunca limpio el brillo, que nadie me parece brillo, andale en directo, juntas, haciendo pruebas, con nuestras marcas, si Andy, tenemos que hacerlo, si querés lo organizamos para la semana, o para el fin de semana, no sé, si, bueno, capaz mañana, vamos a ver, Andy, después vamos a hablar, vamos a hacer pruebas en directo con marcas, que se consiguen en Argentina, y que se consiguen en México, eso está bueno, está bueno, fantasy dice, entonces al finalizar la aplicación debemos limpiarla, correcto, ah, eso ya lo leí, ahora me ve bien, debe ser que, claro, es que, me saltaba el cartel de ahorrar batería, o cerrar, y yo toqué cerrar sin querer, y quería el otro, y bueno, muy bien explicado, dice Analia, gracias, cabines, era el ultragón, y pegaban foil, claro, porque, el foil, vos lo podés transferir, con distintos productos, con distintos productos, ahora si te lo oí, justo voy a encontrar tu canal, sos de Argentina, seguí ese de Argentina, genial la propuesta de ese Andy, bueno, queda, queda acá, asentado, que vamos a hacer, que vamos a hacer, un vivo, en conjunto con, new v nails, con Andy, que es una genia, y vamos a andar, pero vamos a andar, cualquiera, vamos a ir probando, todas las bases, y todos los tops, y todos los geles, que yo tengo acá, y ella va a ir haciendo lo mismo, las dos en vivo, vamos a ver, cómo podemos hacer, con un programa de streaming, ¿qué marca de esmalte semi recomiendas? el próximo video, se va a titular, ¿qué marca recomiendas? porque odio esa pregunta, pero no te lo tomes a más, a todo el mundo le digo lo mismo, es una pregunta muy complicada, porque, todos los productos funcionan, va a funcionar más, mejor, más cómodo, más gustos, es una cuestión muy personal, ¿qué marca recomiendo? porque, bueno, me pasa mucho con esta marca, con QVD, a mí me encantan, y encima son económicos, pero, hay muchas que prefieren, los poligeles y los geles, que sean más rígidos, para poder moldear los mejores, yo, digamos, no es la única marca, de geles y poligeles que uso, pero me gusta tenerlos, porque hay veces, depende de lo que esté haciendo, que necesito, por ahí algo más líquido, otras veces algo más rígido, entonces tengo, geles rígidos, y geles, más líquidos, bueno, no se ve nada con el arro, a ver, ahí, bueno, Cherimoya, es bastante más rígido, y QVD, es bastante más líquido, entonces, lo mismo pasa con los esmaltes, si vos querés que te diga, que de nombre, algunas marcas, buenas, recomendables, de precio intermedio, económico, te diría, no económico, sino intermedio, te diría, Cherimoya, Navi, es tan bueno lo de Navi, ahora quiero probar los starshine, después, a ver, de los de Tejar, no soy muy fan, pero hay muchas a las que les gusta, para mí son demasiado líquidos, no me resultan cómodos, Tejar es una marca económica, Las Varano, tiene lindos esmaltes, otro producto de La Varano, yo siempre los critico, y no me gustan, chau, pero la verdad, pero lo que es esmaltes, están buenos, Cubash, me gusta mucho, Heburn, o como se pronuncia, Heburn, también, esas son marcas, de precio intermedio, y Daniela Quintero, pregunta, que marca de polímeros, recomendar, bueno, lo mismo, pasa lo mismo, a ver, si te tengo que recomendar algo, que valga la pena, o sea, que valga la pena, no, no quise decir eso, digo, que sea realmente, de muy buena calidad, te vas a precios exorbitantes, te vas a secret, a tons, a ese tipo de marcas, pero, bueno, después, qué sé yo, es Easy Flow, también es muy buena, lo que yo hago, es que tengo, clear, y white, o sea, blanco y transparente, de Easy Flow, en tarros grandes, que sería la base, lo más caro, y las mezclas, y cobre, y las mezclas de colores, las hago yo, con pigmentos, pero, acuérdense que yo, desde la pandemia, no atendí más clientas, y solamente, las uso para mí, para algunas amigas, para hacer videos, eso es lo que yo hago, si no, ya me iría a comprar marcas buenas, o bueno, intermedias, lo que pasa, es que, con los polímeros, con los esmaltes, con todos los productos, tenés la disyuntiva, de que yo te puedo decir, si, compraste lo de Cherimoya, y salta fulanita, y dice, no, lo de Cherimoya, son una caca, y bueno, eso pasa, con todas las marcas, por eso es muy personal, el gusto, y la decisión, de los productos, bueno, volvemos al tema, del vivo, que era lo de la capa de inicio, entonces, si quedó claro con el semi, vamos con, gel y acrygel, estos dos productos, también dejan capa de inicio, de oxígeno, por el mismo motivo, que les expliqué antes, bien, pero, cuál es la diferencia, entre estos, que son materiales, mucho más, rígidos, que una base, coat, para semi permanente, si, entonces, como nosotros, vamos a usar estos productos, para, che, se escucha el agua de fondo, si, apagame la canilla, hermano, bueno, como son productos, para construir, uñas, son builders, builders, son, geles para construir, para esculpir, es esculpido, lo vamos a terminar, limando, sí, porque, es muy poco probable, que no lo limes, más allá, de que te quede perfecto, porque aprendiste, esculpir con el pincel, y te sale divino, eso es un tema, ahora, si yo, no la limo, me queda la capa pegajosa, pero, lo que pasa, si la limo, con la capa pegajosa, no la puedo limar, porque la lima, se me llena de pegote, es un asco, entonces, si o si, a estos productos, una vez que termino, que ya le saqué el molde, o bueno, si es con tip, con tip, una vez que voy, a limar, recién ahí, le voy a sacar, la capa de inhibición, yo la saco, con mi mezcla, de alcohol 70-30, hay quienes la sacan, con clarificador, otras usan el cleanser, bueno, depende de los gustos, de la marca, etc, la cuestión es sacársela, porque, porque lo que les digo, porque no van a poder limar, ahora, la pregunta sería, pero, si yo se la saco, y quiero esmaltar encima, que pasa, tengo que poner base, no tengo que poner base, tengo que volverle, a poner una capita, para que deje pegajosa, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta, es que no necesitan base, y que se puede invaltar, tranquilamente, arriba, tanto de gel, como de acri gel, una vez que esté, limado, y por más que no tenga, capa de inhibición, ¿sí? Incluso, nosotros vamos a pasar, la capa, la wipe con alcohol, para sacar la capa de inhibición, vamos a limar, y después vamos a usar, el cepillo, el polvo, y otra vez, tuqui, usando alcohol, cleanser, o lo que sea, porque, antes de esmaltar, que, sacar todo el polvo, entonces, al sacar todo el polvo, lo hacemos, no solo con el cepillo, sino también, higienizando la zona, cuestión, que si yo, esmalto, arriba de, una construcción, de gel, o de acri gel, no necesito, poner base, tampoco en el acrílico, más allá de que el acrílico, no deja capa de inhibición, en el acrílico, es necesario, poner base, ni que recupere, la capa de inhibición, si, eh, lo más conveniente, es, dejar, la superficie, donde vamos a esmaltar, un poquito rugosa, esto no significa, que no vayan a pulir, sino que, que no sea un pulido extremo, a ver, esta uña, que hice en Twitch, hace un rato, no tiene esmaltado, es el acrílico, con los brillitos, cover, pero con brillitos, y tiene una decoración, está encapsulado en clia, y luego le puse el top coat, si, pero antes de poner el top coat, lo limé, para darle forma, si, entonces, esto, no, no tuve la necesidad, de, eh, coso, ay, no, al revés, quise decir, en este caso, que no es malte, si la pulo, porque, al ponerle solo el top coat, y que quede así, tipo transparente, se puede llegar a notar, las rayaduras del limado, y quedaría horrible, imagínense, unas uñas, francesas, o, o no sé, algo así, con transparencia, y decoraciones, y que se noten las rayaduras, y por encima le pasas el top coat, y se notan igual, entonces, en los casos, en los que no vas a esmaltar, si es conveniente pulir, bien, 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 y el acabado va a ser mucho más, pulcro, si, después, en los casos que vas a esmaltar, puedes dejarlo un poquito más rugoso, como para que, tenga, más, agarre, pero, si vos pulís, tampoco significa, que se le va a desprender, de mi padre, ok, a ver, que están diciendo por aquí, hay que toque, que toque, a ver, a ver, se entendió, hasta ahora todo, no están escribiendo en el chat, o se metildó, no se sabe, ah, bien, 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 ahí está, se entendió, bueno, bueno, me ha dido un montón, que haya quedado claro, lo de la capa de inhibición, aprovechan, si tienen alguna duda más, con respecto a este tema, u otro, que aquí estoy, un ratito más, a después, otra cosa, ya que estamos hablando de las bases, por ejemplo, una pregunta que me hacen mucho, es, cuando usar, bases flexibles, y cuando usar, bases rígidas, cuando es conveniente, cada una, y depende del tipo de uña, pero, así a rasgo general, lo mejor sería, que para, esmaltado semipermanente, usemos, bases flexibles, que acompañen, mejor, el movimiento de la uña natural, y, que eviten, que se cuarte, y se rompa el esmalti, si, como pasa, con las bases rígidas, a veces, en cambio, para, hacer construcciones, como esta, de poligel, o de gel de construcción, es recomendable, usar, una base rígida, porque, aunque la mejor, funciona mejor, me quedé, sin voz, que sería, una base flexible, y una base rígida, bueno, ahora les cuento, ustedes, en sus gabinetes, en sus salones, pueden hacer la prueba, de si la base que tienen, es rígida, o flexible, las bases rígidas, como dice la palabra, son rígidas, son duras, entonces, algunos esmaltes, sobre esa base, terminan, cuarteándose, si, se, cuartean, no se, no se me ocurre, otra palabra, para, un sinónimo, de cuarteado, pero es como que, se le hacen rayitas, no se como explicarte, hola que voy a llegar, como están, saludos desde Canadá, para todas, hola Valle, como estas, gracias por estar, bueno, entonces, la prueba, de la flexibilidad, vendría a ser, poner una gota, de la base, en por ejemplo, papel encerado, que es el papel de los, oh, se me cae todo, que es el papel de los moldes, oh, bueno, sobre un molde, a ver si tengo alguno acá que, en el tacho, re villera, bueno, paren, acá hay papel encerado, bien, cosas que pasan en vivo, el papel encerado, es el papel de los moldes, si, acá hay, había un molde, y yo lo saqué, lo usé, etc., entonces, en un pedazo de esto, más bonito, cortenlo bonito, del lado encerado, por supuesto, eso, estilo cracker, eso, como que se crackela, eso sería el asunto, exacto, vamos a poner una, miren, les voy a bajar la cámara, ahí, así pueden ver, la prueba, la prueba del delito, no, mentira, ay, pasa que tengo un lío acá, porque estaba, grabando mucho, a ver, vamos a poner la cabina, voy a sacar mis anteojos, y vamos a hacer la siguiente prueba, la base transfer, capin, etc., de Navi, es, no les voy a decir, ah, ya lo dije, pero, vamos a, ponerlo, así muestro, la diferencia, una capa generosa, si, por favor, así, vemos bien, bien la demostración, ahí va, a esto vamos, hay una viró, me paren, porque si no, no vamos a saber cuál es, no, esto no va a escribir, sobre el tracerado, ay, una viró, menos remel, no, todas, todas con cositas, todas, todas a rotir, ah, acá había una, yo, bueno, ahí, no me jodas, se me rompe, na, ahí está, bueno, ahí tenemos la nave, después, vamos a poner, no está, la de tejar, ven que es muchísimo, más líquida, también, vamos a tratar de, qué olor feo, que tiene esto, no me gusta el olor de los tejas, acá, vamos a poner, ay, dios, ahí, tejar, y vamos a probar la de Madame Glam, a ver, la de Madame Glam, tenemos una de afines, bueno, pero, vamos a probar hasta ahí, vamos a probar tres, y después, cuando hacemos el video con Andy, ahí, pruebo todas, 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 bien, esta, como les decía, es la de Madame Glam, que recuerden que con Madame Glam, tienen 30% descuento, y hacen un envío a todo el mundo, usando mi código, que es, DANYDI30, sin el IAM, solamente DANYDIDI, o sea, DIY, y 30%, así que, aprovechen, porque están buenísimos, vamos a ponerle la M, de Madame Glam, bien, esto lo voy a llevar a cabina, así como está, si, ahí, si bien, dicen 30 segundos, todos, para cabina, un bebé, yo lo voy a dejar un minuto, así nos quedamos tranquilos, que esté bien, bien curadito, el papel de formas esculturales, claro, yo le digo, allí a Jessy, no sé por qué, bueno, por el nombre de Ibai, pero, me gusta decirme, para verlo, cómo está su amiga, cómo está el clima, en el bello Calcún, acá ya empezó el otoño, porque ayer y hoy, ha llovido como si le pagaran, uff, encima, en Canadá nieva, o sea, nieva fuerte, así que, ahora es lluvia, pero, después ya, si había partido de fin de noviembre, ya empieza a nevar, voy a mandar fotos, bueno, ahí, ya están, curadas, bien, ven que las toco, y bueno, están pegajositas, obviamente, ¿no? ahora, que las tenemos acá, obviamente se despegan, del papel encerado, y vamos a hacer la prueba, de la flexibilidad, más allá de que se me pegoteen un poco, lo que voy a hacer, es que voy a agarrar, esta, bola, y la voy a intentar doblar, a la mitad, me está costando muchísimo, tendría que haberlo hecho, alargado, ay, no saben lo que me está costando, pero, ¿ven lo que pasa? se ve, ahí, como quedó, no vuelve, a su lugar, esta, es una base, totalmente rígida, la de madame, a ver la de tejar, tendría que hacer esto, con una pinza, porque, me estoy quebrando los dedos, ah, ven, esto, esto, esto es una base rígida, jaja, ven lo que pasó, se partió, esto, es lo que sucede, cuando, ponemos esta base, abajo de un esmalte semi, y el esmalte semi, se puede llegar a cuartear, si se parte, ante un golpe, o, eh, lo que sea, o sea, me golpeo las uñas, por más que sea un semi permanente, la base se puede craquelar, partir, rayar, ¿sí? con un golpecito, y se cuartea el esmalte, y encima, presiona la uña, eso es lo que pasó con la de tejar, a ver la de navi, miren la de navi, la de navi es totalmente flexible, es un engaño esto, ellos te la venden como rígida, paren, 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 me va a dar algo, miren esto, ahí está la cámara, esto es sumamente, flexible, hice un rollito, no sé si les llega a ver ahí, pero creo que sí, hice un rollito, es sumamente flexible, les quiero decir algo, esta base de navi, por más que acá diga capín, no se las recomiendo para capín, o sea, para transfer foil, sí, bárbaro, pero, bueno, cuestión, ya vimos que se recontrarrompió la de tejar, y ahora me faltaría, determinar, la de madame glam, es un intermedio, porque no puedo romperla, como la de tejar, creo, no, miren, quedó totalmente aplastada, pero no se parte, ven, no se parte, entonces, esta base, y la de navi, por más que no la recomiendo, son mejores, que la de tejar, porque la de tejar, se parte, se hace un bloque duro, y, recién llevo, para qué tiene que ser flexible la base, bueno, tiene que ser flexible, los esmaltados semipermanentes, para que acompañe el movimiento natural de la uña, ahí no leo nada, o rubber base, como se llaman, bueno, las bases rubber, o niveladoras, o para capping, son diferentes, son, son como más densas, que una base coat, normal, lo he pasado, con algunos sets, que hice, se partieron, que sea flexible, es malo, aunque ya comprendí, y para qué serviría la de tejar, o sea, una muy rígida, bueno, acá está el asunto, que, tan, tan, tan rígida, no es bueno, para nada, básicamente, el tema es que, que sea, tan dura, no es bueno, directamente, lo que pasa es que, cuando hacemos, como les decía antes, con gel, o acrigel, es mejor usar, una base un poco más rígida, que una muy, muy flexible, como por ejemplo, o sea, la de Navi, vendría a ser, muy, 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 recontra flexible, la de Madame Glam, un intermedio, y la de tejar, se rompió todo, o sea, recontra rígida, la realidad, es que, que sea recontra rígida, no le sirve a nadie, es, eh, digamos, es como las, la contra, que se produce, cuando discutimos, si es mejor el acrílico, o el acrigel, a ver, lo mejor, para la unión natural, para la salud, de la unión natural, siempre van a ser los genes, ya sea el de construcción, o sea el, poligel, que es un híbrido, que tiene, un poco de la firmeza, del acrílico, y bueno, las, con las, mejores condiciones, del gel, ¿sí? Siempre lo más, flexible, es lo más saludable, para la unión natural, ahora, ¿qué pasa? Si la base, es demasiado, flexible, y yo la uso, para, construir, una, una esculpida, en gel, o en acrigel, y como que, puede ser, que se despegue, que se rompa, o algo de eso, es mejor, una intermedia, para no decir, totalmente rígida, ¿sí? Porque, totalmente rígida, es como que, pasa esto, imagínense, si puede pasar, con un esmaltado, puede pasar, con una esculpida, larga, y, dañar mucho más, la unión natural, entonces, siempre lo que hay que tratar, es de, buscar, lo que sea, más sano, para la unión natural, porque, si se pueden hacer, aplicaciones de uñas, sanas, sin que, corra riesgo, la salud, de nuestra unión natural, ese es el mensaje, eso es lo importante, es, buscar el equilibrio, entre los productos, que estamos usando, y, bueno, si compraste, la de tejar, usa la para, prácticas en tus uñas, como yo, estoy muy sorprendida, porque, yo no había hecho, esta prueba, con la de tejar, yo esta prueba, la hice un montón, con el chart, no me acuerdo, que otro más, como para tener idea, de cómo hacer, la prueba esta, no, pero no es que, cada vez que compro, una base, me pongo a hacer esto, y, con la tejar, me la vendieron, como base, recontra flexible, para semi, y ahora, me quedé así, como, wow, ¿por qué no recomiendas, la base, a ver, no la recomiendo, para hacer capping, no para usarla, o sea, para usarla así, la recomiendo, de hecho, incluso para encapsular, declaración, está buenísima, agarra re bien, las cosas, que las encapsula, pero, en algunas personas, no funciona bien, el capping, digamos, como que, se les parten las uñas, igual, en cambio, cuando lo hacemos, con gel de construcción, no serían partidos, tengo una amiga, clienta, bueno, en realidad es mi amiga, que, le hago las uñas, y, hace poco, la probé con ella, y, se le partieron, las puntas de las uñas, cosa que nunca, yo siempre le hacía capping, con gel de construcción, hace, un tiempo que te voy, ya que no, que no le hacía nada, que no tenía nada en las uñas, le hice con esta, y tiene las, los bordes, se le partieron de su borde libre, y, le puse tres capas, o sea, tres capas, y así todos se le partieron, ahora entiendo por qué, viendo la flexibilidad, que tiene este rollito, entiendo, que, está bien, que sea flexible, y acompañe el movimiento natural, de la uña, cuando hacemos un, no sé, un capi, no una nivelación, en uñas cortas, sin borde libre, pero ya, si vamos a, uñas que tengan, un borde libre, un poquito más, largo, preferible, una un poquito más, resistente, se entiende, porque si yo, le pongo, esta flexibilidad, más la flexibilidad, de la uña natural, es más fácil, que se rompa, me estoy tratando, de sacar esta uña, que no se asusten, me puse el top coat, abajo, pero no sé, qué pasó esta vez, creo que es tipo, que deje sacarte, siempre me la saco, inmediatamente, después de hacerla, y ahora no hice, y está, re pegada, eeeh, porque no recomiendo, ah, ya lo dije eso, bueno, yo el gel finish, lo uso solo para acrílico, porque creo, y para gel, eso es un paro, normalmente, eso es el top coat, claro, es que es así, o sea, el gel finish, es exclusivo para acrílico, marianita dice, puede ser entonces, de una base muy rígida, haga, que la uña moleste, duele a poquito, a ver, como poder puede ser, imaginate si vos agarrás, qué sé yo, un tip entero, de uña entera, por ejemplo, un tip de presón, y te lo querés calzar, en la uña, natural, como soft gel, por ejemplo, ¿no? y el tip es más grande, que, el tamaño de tu, de tu borde, de cutícula y todo eso, y entonces le pones, eso, y obviamente va a presionar, incluso, si las uñas son muy planas, y el producto tiende a, hacer esto, termina tirando hacia arriba la uña, y pudiendo provocar, un desprendimiento de la placa ungueal, de la leche ungueada, y produce una unicólisis, no le digo que va a pasar eso ya, pero, a largo plazo, cuando, cuando, se repite, una mala práctica, si, puede pasar, es un riesgo, dani, yo soy la de Charly, y vos probaste, porque, yo nunca me puse, a pensar si era flexible o rígida, si, pero no me acuerdo, a ver, creo que no tengo encima de Charly, no, tengo base, tengo de Mark, para probar, pero de Charly no tengo, pero hacer la prueba, y contanos, total, un papelito, un cerado, o si no tienen el papel encerado, en un molde dual, porque de ahí lo van a poder despegar, o sea, necesitan despegarlo, no puede ser un uniero, tienen que poder despegarlo, justamente para que, puedan hacer la prueba, de si se rompe o no, yo me quiero sacar esta uña, está muy linda, todo lo que quieras, pero, aquí está a ti, ahí está, que placer, bueno, muy linda, duró poco, adiós, ahora me quedaron, me tengo que limpiar, por favor, bueno, el tema de hoy, creo que está resuelto, el tema de las capas, de inhibiciones, a ver, espero haberles aclarado, dudas, y no confundirlas más, el tema de las bases, rígidas y flexibles, igualmente, ya les digo, ya saben que, les estoy grabando, mucho material, donde van a entender, todo mucho mejor, también, porque van a poder repetirlo, un montón de veces, teniendo la información ahí, se ve de otra manera, así que, les muestro un poquito ahí, de lo que llegaron después, cómo va quedando, mi nuevo estudio, ya van a ver, cuando lo termine, de decorar, y todo lo demás, vale, este es listo, cursos presenciales, yo vivo en Mar del Plata, no, desde que empezó, con la cuarentena, y todas esas cosas, no, solo online, quizás, en un tiempo, si todo, sigue, bien, quizás, porque, tuve varias propuestas, de varios salarios, de varios lugares, donde dan cursos, y que quieren, que vaya a dar cursos ahí, en varios lugares, de acá de Mar del Plata, pero bueno, por ahora, digamos que estoy muy centrada, en lo que es, el curso online, y en tratar de aportarles, lo mayor posible, que es cierto, que, que, que quiere, ven, 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 que fue, ven, y acá, no voy a, bueno, solamente, me mire y me gusta, bueno, estoy muy enfocada, eso a los vídeos y a darles lo más que pueda por aquí también termina de ver en diferido y de verme de madre me llama gracias andy por estar hola patricia yo soy charlín dice bueno genial puedes hacer la prueba está en las bases yo tengo un montón ahí de marcha un límite pero no me no me quedo más base y no volví a comprar así que bueno la cuestión este gracias a todos los que están en el río de los que me acompañan siempre gracias por compartir mis vídeos y ya saben cuanto más compartan más comenten más likes pongan más me ayudan a mí y mejor contenido les voy a aportar así que bueno nos vemos en el próximo vivo si quieren déjenme en los comentarios ahora cuando yo corte el vivo va a quedar les va a aparecer para que puedan poner comentarios de que quieren que sea el próximo vivo qué tema quieren que explique así que bueno nos vemos en el próximo chau